Como un gran acierto donde la ciudadanía de Dos Quebradas se reunió en torno a la pasión del fútbol y la participación de la Selección Colombia en la Copa América de Chile, calificaron líderes comunitarios, políticos y sociales la colocación durante los partidos de pantalla gigante con narración y comentarios en vivo, idea de los candidatos a la alcaldía Fernando Muñoz y a la gobernación de Risaralda, Sejifredo Salazar. Fue un sufrimiento reconociendo que la Selección jugó bien, que sostuvo los 90 minutos de juego, pero que desafortunadamente en ese cara y sello que son los penaltos pues perdimos, pero considero que la Selección hizo lo propio y sigo sintiendo que estamos bien representados en nuestra Selección. Cientos de habitantes de los barrios Frailes, el Japón, la Mariana y Bosque de la Acuarela, donde se llevó toda esta fiesta tricolor, disfrutaron con cada jugada, llegada a gol y hasta las embestidas de los rivales, que como ante Argentina provocó más de una subida de la presión y comida de uñas por la definición desde los 12 pasos que no fue acta para Cardiacos. Muy buen papel en la Copa América, nos dimos cuenta que tenemos falencias en el equipo, que hay que corregir, pero excelente, el país acompañó a la Selección Colombia, aquí acompañándolos desde Dos Quebradas y en todos los partidos, en varias comunas del municipio. Maravilloso lo que vemos aquí con estos amigos y amigas de Dos Quebradas, para adelante, a seguir acompañando a la Selección Colombia y nosotros seguir trabajando en política, haciendo campaña para llegar a la gobernación del departamento. ¡Gracias!